Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Comenzó como secretaria en una agencia de publicidad. Ha sido productora, ejecutiva de cuentas, directora, mujer, mil oficios, y hoy es la gerenta general de una de las agencias más reconocidas del Perú. Estoy hablando de Milagros Plaza, la presidenta de J. Walter Thompson, que tiene 38 años en la publicidad y sigue adelante. Hoy tengo cinco minutos con Milagros Plaza. Creí que era así, 38 años de edad, te iba a decir gracias. Pero bueno, en verdad está muy bien. Sí, 38 años en el mundo de la publicidad. Para mí es sinónimo de realmente lucha, porque la publicidad es un mundo bien complicado. Cerruchero, machista, o me estoy equivocando. No, es un... no sé si puede ser cerruchero o no, eso ya depende de las personas. Pero sí es un mundo machista. Y ha sido siempre, históricamente, si tú ves Mad Men, la serie americana, te das cuenta y es de los fines de los 50, 60, es machista al máximo. Y yo diría que sí, es una profesión donde hay más hombres que mujeres. Sobre todo en todo lo que es dirección, manejo, lo que es la producción audiovisual. Siempre los que están mandando son los hombres. Ah, bueno, eso ya es producción, ¿no? Ese es otro lado. Yo diría que dentro de las agencias producción sí es de mujeres, porque se cuida el detalle. Pero contratamos a casas productoras, que son las que hacen el trabajo para nosotros, ¿no? Pero tú eres una mujer que desde chica, o sea, para ti la palabra no está en tu cabeza. Ah, sí. Para mí, de verdad, no sé, desde que tengo uso de razón y me acuerdo, para mí no se puede. No es que la palabra no, sino no se puede, milagros, no existe. Porque yo creo que si algo no se puede es porque no le has puesto las ganas para hacerlo. Y no sé, quizá, no, pero nunca te ha pasado de que quisiste hacer algo, que lo intentaste y no pudiste. Claro que sí, pero cuando algo pasa de ese tipo, o en tu vida privada, o en tu vida profesional, bueno, yo paso la página y digo, bueno, next, ¿qué viene? ¿Cómo hago para salir adelante de esto? No te detienes en el fracaso. No, 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 no. Y yo creo que, mira, nací, soy la quinta, tengo cuatro hermanos hombres mayores, mis papás ya eran mayores, mi papá tenía 54 cuando me tuvo. Entonces yo creo que es la fórmula perfecta para ser una engreída insoportable y creer que puedes hacer todo. Claro. Y creo que el beneficio de eso fue que sí creo que puedo hacer todo. Pero pudiste, perdóname, pero pudiste ser una engreída insoportable que no trabajara. Pude ser, pero tenía... ¿Quién te impulsó a...? A una imagen de mi papá. Mi papá era un hombre increíble, era médico, se levantaba a las seis de la mañana todos los días, era un tipo que adoraba su profesión. Y yo creo que de él definitivamente tomé esta frase de no hay nada imposible, ¿no? Nada imposible, bueno, la muerte, ¿no? La puedes detener. Claro, pero para ti nada, o sea, todo se puede hacer. Todo se puede hacer de alguna manera. Yo tuve el sueño de tener mi agencia propia y la tuve, tuve Creativity, con hogar, 16 años, quebró hogar, quebré y al día siguiente salí a buscar trabajo. O sea, bueno, ya quebré. Ahora lo nuevo. Y conseguí regresar a Thompson y fui presidente Thompson al año siguiente. Sí, yo creo que hay cosas que no se pueden, ¿no? Ya, pero a ver, pero a ver, cuando tu agencia quiebra, todo tu sueño, imagino, de tener una empresa propia se va. Entonces, imagino que habrás llorado largo rato en el baño y después dices, ok, ya estuvo bueno, voy a seguir. A ver, ¿cómo haces para reconectarte? Yo te diría, para mi tema de trabajo, no sé si lloro, porque cuando ya veo que la cosa viene mal o perder un cliente muy grande, como me pasó a fines del año pasado, antes que lo perdiera yo estaba comenzando a buscar los nuevos clientes. O sea, mi política siempre es, o sea, pasa la página y mira de frente y qué cosa puedes hacer y qué cosa puedes conseguir. Tu política es adelantarte. Adelantarte. Por cosas de trabajo, me han pasado las cosas más increíbles. Nunca he llorado. Por mi vida personal, sí, mi primer matrimonio fracasó y yo también lo tomé dentro del no se puede, quizá, ¿no? Porque era, este, me casé con una persona mayor, con tres hijos y dije, ¿por qué no se va a poder volver a armar esta familia bonita? Y tuve dos hijos más y bueno, después no funcionó. Ahí sí creo que lloré, pero hoy día estoy felizmente casada, hace 10 años como hombre. O sea, ¿te has casado por segunda vez? Por segunda vez, con un hombre maravilloso, o sea, que también se puede reconstruir la vida, ¿no? Todo se puede cuando tienes el ánimo y las ganas y lo haces. Y entonces, ¿tengo que entender que nunca te has deprimido? No, sí, claro, hay momentos que te deprimes, pero no soy una persona depresiva, eso sí, trato de, si el vaso está a la mitad, para mí siempre está medio lleno, no medio vacío, ¿no? No soy depresiva, soy positiva. O sea, tú a las cosas que para uno son negativas, tú le ves el otro lado. Le veo el otro lado y trato, cuando tengo gente que me hace daño o cosas que me van mal, paso la página y trato de no acercarme ni a esas personas ni a ese evento. Las desaparezco de mi vida. Si las tengo que cruzar, bueno, ya me las cruzaré. Hola, diplomáticamente, pero no están cerca de ti. Sí, no me quedo en el pasado pensando, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Cómo hacer? ¿Cómo volver? ¿No hice esto por culpa del otro? Yo siempre le digo a mis hijos eso, ¿no? Cuando tú no haces algo, es por culpa tuya. Nunca tiene culpa de otro. Eso es para mí la regla de la vida. Muy bien, ¿ah? Buena filosofía. Gracias, milagros plazo por haber venido a cinco minutos. Gracias, milagros. Sigue triunfando, además. Gracias. Gracias. Gracias, milagros plazo por haber venido a cinco minutos.